Va a estar aquí en Mesa y López hasta el día 3 de junio, después, perdón, sí, aquí en Mesa y López, luego en Triana, y finalmente, que es cuando depelaremos el ganador de este segundo concurso de customización de botellas de Henniken en el propio Costa Meloneras, en Expo Meloneras, en la pasarela el 22 y el 23 de junio. Se trata de seguir llevando moda cálida en preparación de la pasarela internacional de baño a las calles, a la gente, con nuestras marcas sponsor ya muy consolidadas, Henniken en este caso, y llevándolo a espacios donde el diseño, la moda, el buen gusto y la calidad, como es aquí en la zona comercial de Mesa y López, igual que en Triana, Henniken y moda cálida tienen una presencia ya habitual. En este segundo concurso volvemos a repetir la fórmula porque ha sido mucho éxito, es muy participativa y serán los viandantes de estas ramblas los que decidan cuál de los 15 diseñadores de moda cálida se lleva en este año los 3.000 euros de premio. 15 variedades de botellas muy distintas, casi todas relacionadas con las propuestas que los diseñadores presentan para este año en la pasarela internacional de baño y 15 años de moda cálida ya consolidándose como marca de excelencia, marca de calidad, del talento canario y, como digo, vinculándonos también con sponsors también que están de acuerdo con ese estándar de glamour, de calidad, de excelencia, como son en este caso Henniken, como es la zona comercial de Mesa y López y la de Triana también. Hombre, que cuenten con nosotros para este tipo de eventos pues siempre es de agradecer y como dije antes en la rueda de prensa pues nosotros estamos abiertos a eventos de este tipo siempre porque sirven para coger eventos de calidad y que dinamizan la zona y que nuestro público que viene aquí todos los días a comprar pues tenga un aliciente más y puedan disfrutar del mismo. La verdad que entre los 15 que hay pues cada uno expone su sello personal lógicamente y bueno, muy creativos como siempre y en esa línea, ¿no? Sí, es una apuesta fuerte, con mucha ilusión porque Henniken, bueno, es una marca muy internacional pero lleva en Canarias desde el año 71 es una empresa que apuesta por todos los proyectos interesantes de Canarias y bueno, esto es una muestra, dos años consecutivos y esperemos que sean muchos más. Henniken es muy innovadora Te fijas, la marca no para de crecer en formatos de innovación y esto pues nos gusta mucho todo lo que sea innovación la verdad que es un reto y buscar aquí ahora otro ganador un año más va a ser complicado.